Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Kati Llanza y sean todos bienvenidos a este nuevo video. Hasta que por fin llegó el video que hace mucho tiempo estaba esperando poder grabar. Como ya les había comentado por Instagram, si ustedes no me siguen, se están perdiendo de muchas cosas. Así que por aquí les voy a estar dejando mi nombre de usuario. Les dije que se me ocurrió esta grandísima idea de poder brindarles información acerca de agencias que ofrecen el programa AuPair, específicamente en Ecuador. Por esta vez, y es algo que recién nomás me di cuenta, es que las agencias, todas las agencias que les voy a estar mencionando son de Quito. No sé si es solo yo, pero siento que ahora el programa de Ser AuPair se está dando más a conocer, está siendo más popular en Ecuador. Entonces me tomé tiempo de buscar información de agencias que tengan el programa de AuPair en vez de solo darles una, que en este caso es con la que yo me fui. Así que espero lo disfruten mucho, que les saquen mucho provecho a la información que les voy a estar dando y sin nada más que decir, empecemos con el video. Si tú ya te decidiste hacer AuPair, el primer paso yo diría es que debes buscar una agencia la cual te va a ayudar y orientar en todo el proceso. Específicamente, la agencia en tu país te ayudará a recopilar toda la información necesaria para poder activar tu perfil. De igual manera te conecta con las agencias oficiales de AuPair al país que tú te quieras ir. Es decir, hay una comunicación en conjunto entre la agencia de tu país, con la agencia del país que tú te quieras ir y contigo. Y de igual manera te orienta en el proceso de visa y papeles requeridos antes de poder viajar. Ahora vamos con qué se debe buscar en una agencia o qué es lo importante que una agencia debe tener. Yo diría que los puntos más importantes son los requisitos que la agencia está pidiendo, los destinos que dicha agencia maneja dependiendo del país que tú te quieras ir. El precio también es muy importante porque cada uno tiene su presupuesto. También muy importante es saber con qué agencias la agencia de tu país trabaja. Por ejemplo, en mi caso, la agencia de Ecuador con la que yo me fui se llama APW. Esa agencia tiene contacto con la agencia de aquí de Estados Unidos que se llama GoAuPair. Y por último, pero no menos importante, son testimonios. Es decir, personas que ya se han ido con esa agencia y yo trataría de comunicarme con esas personas y preguntarles cómo ha sido su experiencia. Ahora, después de haberles mencionado todos estos aspectos, voy a hacer énfasis con las agencias que trabaja dicha empresa. En este caso, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene varias agencias oficiales de Outpairs, pero solo algunas son las más conocidas. Aquí les voy a estar dejando en pantalla las agencias que yo considero son las más conocidas aquí en Estados Unidos. Tomando como dato esto, si tu agencia en tu país trabaja con agencias de Estados Unidos que son conocidas, pues tendrás más flujo de familias. Es decir, tendrías más chance de conectar con más familias, lo que podría significar que vengas más pronto a Estados Unidos. Ahora, si la agencia con la que estás trabajando en tu país trabaja con agencias, se puede decir pequeñas en Estados Unidos, va a significar que no vas a tener chance de poder conectar con muchas familias, lo que podría hacer que tú tardes en el proceso de hacer match y que vengas acá. O sea, va a ser como más demorado el proceso. Después de haberles hablado de todos estos aspectos preliminares importantísimos, voy a dar paso ahora sí a darles a conocer a las agencias que yo encontré. Acerca del precio, chicos, solo va a ser un estimado lo que les voy a estar dando. Otra cosa que Casito se me olvidó mencionarles es que este precio es solo de la agencia, más no los papeles aparte. Creo que la mayoría de las agencias, desde el precio del pasaporte, el precio de la visa, el precio de la licencia de conducir, el precio de la licencia internacional, algunas agencias sí piden licencia internacional de conducción, el precio de los exámenes médicos, me hicieron hacer una declaración juramentada, sé que otras agencias no piden, en mi agencia en mis tiempos sí me pidieron, entonces también fue esa parte que yo pagué, para que tomen en cuenta, ¿ok? Ahora sí. Empecemos con la primera agencia que tengo por acá, y esta se llama Lingua Real Life o LRL por su sigla. Esta agencia se encuentra en Quito, se abrió en el 2020, es decir, es una empresa nuevita. Lo interesante de esta agencia es que fue creada por una Auper, ahora es ex Auper. Tuve la suerte de comunicarme con ella, y me mencionó que ella vio muchísimo potencial a este programa, así que uno de sus objetivos fue apenas regresar a ella de Estados Unidos, ponerse su propia empresa, para poder ayudar a otras chicas a que sean Auper. Esta empresa trabaja con la empresa Agent Auper de Estados Unidos, por lo pronto solo ofrece destinos a Estados Unidos y Australia. Sé que recién nomás esta semana las fronteras de Australia se abrieron, así que ya Auper podrían estar yendo allá. Los requisitos que voy a estar mencionando aplican solo a Estados Unidos, debes tener de 18 a 26 años, debes ser mujer, ella me comentó que es mucho más fácil la aplicación con mujeres, debes tener mínimo bachillerato, tener 500 horas de cuidado de niños verificables, tu inglés debe ser conversacional, es decir, un nivel intermedio, no tener antecedentes penales, saber manejar, y deseo de estar en Estados Unidos al menos un año. Ahora con respecto al precio, se te va a cobrar 20 dólares al inicio, y es una evaluación para saber si es que eres apta o no para el programa, lo cual me pareció interesante. De ahí son 250 dólares para la inscripción, 250 dólares para la elaboración de la carpeta, y al final tienes que pagar 450 dólares cuando tu visa ha sido aprobada. Hay algo también que quiero mencionar, y es que esta agencia ofrece el programa de Auper Pro, y son para aquellas personas que pertenecen al área de la salud, educación o cuidado infantil. Deben de tener dos años de experiencia, tiempo completo, y esas personas que califiquen para el programa de Auper Pro, van a estar ganando 265 dólares semanales. La siguiente empresa se llama Experiment International Living, o en sus siglas AIL. Esta es una agencia que ya tiene 40 años de experiencia funcionando en el mercado, también se ubica en Quito, tiene sus oficinas en Quito. Es importante recalcar que esta empresa ofrece varios programas para poder ir al exterior, programas para viajar, para trabajar y estudiar, y uno de ellos es el programa para hacer Auper. Esta agencia solo ofrece un destino que es Estados Unidos, y la empresa con la que trabaja en Estados Unidos se llama Auper in America. Los requisitos, como ya les mencioné, solo les voy a estar hablando de Estados Unidos, que tienes que tener 18, 26 años, tienes que tener licencia de manejo tipo B, un nivel mínimo de inglés B1, 200 horas de cuidado infantil, que no sean tus hermanos. Ahora, hablando del costo, vi yo en su página web, de igual manera, chicas que estuvieron con esa agencia me mencionaron, y más o menos voy a dar un precio estimado, que es de 774 dólares, se paga en tres partes, 274 dólares para abrir la aplicación, 300 dólares cuando envían tu aplicación a Estados Unidos, y 200 dólares al final cuando haces match con una familia. Pasando con la siguiente agencia, esta se llama World Education Access, o sus siglas WEA. Esta empresa se estableció en el año 2017, es decir, ya tiene 14 años de aquí funcionando. Además de ofrecer el programa de Auper, también ofrece programas para estudiar en otros países, para hacer tus pasantías profesionales, si es que estás en el área de hotelería o gastronomía. También tienen ese programa que se llama Summer Camp, y por último, también ofrecen el programa de Work and Study. Ahora sí, con respecto al programa de Auper, la empresa con la que ellos trabajan en Estados Unidos, se llama Auper Care. Los requisitos que ellos piden, específicamente en Estados Unidos, que de igual manera, creo que todos los requisitos casi son lo mismo. Pero bueno, les voy a mencionar que tengan 18 a 26 años, que seas mujer, tener un nivel de inglés tipo B1, una licencia de manejo tipo B. Con respecto al costo, son 280 dólares de inscripción, la aplicación cuesta 560, al último son 610 dólares, que en total da 1450 dólares que vale el programa. Como ya les dije chicos, eso es solo un estimado. La siguiente empresa se llama Explorer, de igual manera esta agencia, las oficinas están ubicadas en Quito. Esta es una empresa que aparte de ofrecer el programa de Auper, también ofrece otros programas para viajar al extranjero. Ellos tienen ya 21 años en el mercado funcionando. Ellos ofrecen destinos a Estados Unidos, Francia y Alemania. Ellos trabajan con la agencia de Auper Care. Los requisitos son que debes de tener 18 a 26 años, debes de tener una comunicación intermedia con respecto al inglés, debes de tener madurez suficiente y independencia para poder aplicar al programa. No debes de haber hecho este programa de ser Auper antes para poder aplicar, y debes de tener una licencia de conducir tipo B. El costo no daba una cantidad exacta en su sitio web. Las chicas que me escribieron que estaban con esta agencia, que se fueron con esta agencia, ellas me dijeron que pagaron alrededor de 1300 dólares, así que ahí se los dejo como dato. Y ya chicos, para terminar este video, les voy a hablar de la última agencia que encontré, y se llama APW. Es la agencia con la que yo me fui. Tiene 20 años de experiencia, ofrece programas de Auper, Summer Camp y cursos de idiomas. Con respecto a los destinos que ellos manejan para el programa de ser Auper, son Estados Unidos, China, Alemania, Francia, y por último Austria. Los requisitos es que debes de tener de 18 a 26 años, debes ser soltera, sin hijos, un conocimiento de inglés intermedio, es decir, sobre 10, debes tener un nivel 7, por lo menos 600 horas de cuidado de niños, y cuando digo comprobables, es que ellos te hacen presentar referencias, en los documentos que debes elaborar para la carpeta. Mínimo graduado del colegio, y si digamos estás estudiando en la universidad o en el instituto, debes también proporcionar información, documentos al respecto que estás estudiando. Debes de tener licencia de manejo de auto, y experiencia suficiente para poder manejar sola y con niños, tener pasaporte, no tener visa rechazada durante los dos últimos años, además flexibilidad y capacidad de adaptación a una nueva cultura. Las agencias con las que ellos trabajan aquí en Estados Unidos son GoAufer, y también InterExchange. Al costo del programa, yo me basé con los datos o la información que las chicas de Instagram me supieron dar, ellas viajaron con esta agencia, y rondan alrededor de $900 a $1,200 dólares. Creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes, y que ahora sí ya tengan una idea más clara de qué agencias se adaptan a sus necesidades. Les deseo que tengan un bonito fin de semana, o un excelente inicio de semana, y conmigo será hasta el próximo video. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.